Cinco acciones inmediatas para que empieces a crear abundancia en tu mente y luego esa abundancia se exprese en el mundo. La primera de las acciones que tenés que hacer es aumentar tus expectativas. Significa que tenés que soñar en grande. Si vamos a soñar, ¿para qué soñar en pequeño? Es mejor soñar con 10 que en vez de soñar con 1. A veces la mente dice, no, pero mirá si sueño mucho y después no lo logro, me voy a sentir frustrado. Sacate eso de encima y aprendé a soñar en grande. Y sobre todo, aumentar tus expectativas. Tenés grandes expectativas porque podés lograrlo absolutamente todo. Cuando nos sentimos culpables, tenemos expectativas mediocres. ¿Qué significa tener expectativas mediocres? Está en el medio. Mediocre es algo que queda a mitad de camino. Cuando nos sentimos cada vez más inocentes y más libres, empezamos a aumentar nuestras expectativas. Por lo tanto, la primera acción para crear abundancia en la mente es soñar en grande. La segunda acción para empezar a crear abundancia en tu mente es sanar tu relación con el dinero y con la abundancia. ¿Qué significa esto? Cambiar tus significados con el dinero. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero es neutro y el dinero es una herramienta que vos podés utilizar con los fines que vos quieras. Y otra cosa muy importante, ser millonario, ser abundante, tener mucho dinero no te hace ni buena ni mala persona. Va a exponer, va a potenciar lo que ya sos. Entonces, el punto número dos es clave. Si querés empezar a crear abundancia, saná tus significados en relación al dinero. No se tiene dinero siendo mala persona. Se tiene dinero siendo una buena persona y una persona inteligente. No tienen solamente dinero las personas que le quitan a otros o que son estafadores o que son ladrones. No, yo conozco muy buenas personas que tienen mucho dinero. Vos podés ser una de ellas. Por lo tanto, saná tu relación mental con el dinero y con la abundancia. La tercera acción, que es un punto de inflexión, es pará de quejarte. No te podés seguir quejando. Si te falta dinero, no te quejes más. Enfócate en cómo generar dinero. Pero no te enfoques en lo que te falta. Porque si te enfocás en lo que te falta, tu atención fluye a la carencia y seguís creando carencia. Entonces, nos ocupamos un 5% del tiempo en el problema. Un 95% del tiempo en la solución. Enfócate en qué herramientas, qué recursos, cuáles son los caminos que hoy tenés para pagar tus deudas, para generar más dinero, para empezar a invertir y para empezar a ahorrar. Pero si te estás quejando todo el día de que te falta dinero y que vos naciste desgraciado, no vas a poder enfocarte en cómo hacer para empezar a construir tu imperio. Por lo tanto, freno las quejas y empiezo a fijarme en cuáles son las oportunidades que tengo hoy para progresar. Cuarta acción para crear abundancia. Dar. Y esto es fundamental. Empezá a darte. ¿Qué significa? Descubrí qué te apasiona. Descubrí qué te hace feliz. Qué acción te hace feliz. Qué hobby se puede transformar en tu trabajo. Cuál es el emprendimiento que te genera ese entusiasmo, esa alegría de vivir. Y una vez que desarrolles tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, compartilo con los demás. Impactá en las personas. Impactá positivamente en las personas que eso va a hacer que genere esa abundancia. No estés dando para ver qué recibo. Como cuando uno, por ejemplo, es empleado. Que voy de 9 a 17, hago ciertas acciones para que me den un sueldo. Eso es escasez. Entonces, empezá a construirte internamente, a crecer para poder dar, para poder impactar, para poder mejorar la vida de otras personas. Y cuanto toques a más personas, más dinero vas a recibir. Por lo tanto, da sin esperar nada a cambio. Porque cuando yo estoy haciendo esto que estoy haciendo ahora, grabando este video, no estoy pensando en cuántos cursos voy a vender. Estoy pensando que me encanta compartirte las estrategias que a mí me cambiaron la vida. Eso es dar. Y la quinta acción, que es la que va a terminar de atraer la abundancia a tu vida, es respetate y aceptate. Significa amarte. Al fin y al cabo, parecía que estábamos hablando de crear abundancia en el mundo material, pero estamos hablando de un proceso de crecimiento espiritual. La abundancia física va de la mano a tu crecimiento espiritual. No se puede ser soberbio y ser abundante. Porque podés tener mucho dinero, pero tener mucho dinero sin paz mental no es abundancia. Estamos hablando de abundancia, de tener cubierta la supervivencia. Estamos hablando de tener el dinero para hacer lo que tengas ganas de hacer. Estamos hablando de tener el dinero para invertir en tu proyecto sin estar limitado. Y estamos hablando de paz. Estamos hablando de que te aceptes. Estamos hablando de que te respetes. Estamos hablando de que aceptes y respetes a los demás. Estamos hablando de abundancia en todas las áreas de tu vida. Pero sobre todo para mí, abundancia es levantarme todos los días sabiendo que yo soy la causa del mundo que vivo. Sabiendo que yo soy la causa de las cosas maravillosas que me suceden y sabiendo que yo soy la causa de mis problemas. Por lo tanto, me ocupo de cambiarme a mí mismo para resolver mis problemas. Eso es abundancia. Abundancia es saber que sos el creador de tu vida. Si te gustó este video y si crees que estas 5 acciones para crear abundancia en tu mente y luego en el mundo material te pueden aportar información valiosa, te pido que te suscribas a mi canal, que le des like a este video y que lo compartas con otras personas así entre todos generamos un mundo abundante. Gracias.